Creo que he encontrado algo que me gustaría hacer. Quisiera aprender cómo funciona todo eso de las leyes, el castigo, la justicia. La justicia no tiene nada que ver. Es el sistema, Monroy. Señor Monroy, usted es muy conocido dentro del penal por ofrecer compañía y ayuda a las internas. Asesoría, contactos. Yo puedo acompañarte. ¿Y tú para qué estás? Yo soy casado. ¡Este coño va! Yo le saco a su chica, amiga, novia, pareja. ¿Es un pareja, Monroy? Sí. Las huevas. ¿Quién define qué es un criminal? ¿Serán tan diferentes a mí? El juez nos va a apoyar, pero hay que incentivarlo. ¿Yo cobrarle? Su voluntad. La libertad no tiene precio.